Música 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 Sin perder el tiempo Sin perder el control Salgo a las calles No encuentro nada Busco enemistarme Sin sentido Ni razón Siempre que mi mal humor Pueda molestar No quiero andar Buscando en todas partes Y en mi ataque Nunca voy a cambiar Quienes en mi vida Se fingen Siempre estarán Sin perder el tiempo Y sin caer en malas manos Busco como nunca Dejar de ser fuerte Si la vida dura Lo que tiene que durar Ay Dios mío ¿Qué será de mis suertes? No quiero andar Buscando en todas partes Lo que yo sé Nunca voy a encontrar Quienes en mi vida Se fingen Siempre sobrará Suición solo Y en mi vida No quiero estar Estoy burdenando en ti No quiero estar Asegastado Lo que hay Y en mi vida En qué sentido I'll orchar de ser fuerte I'll be right Y en mi vida I'll be right Va a ir y en mi vida Está bien Y en mi vida No quiero andar buscándome en todas partes ¿Quién sabe en qué jamás voy a encontrar? Quienes en tu vida se fijen a quién me importa ¿Quién sabe en qué jamás voy a encontrar?